Va a ser un evento de prueba de riendas, que es el campeonato cordobés, organizado por Tercero Arriba, un grupo de Córdoba Cultura, en conjunto con el centro tradicionalista de acá. Y sí, va a arrancar a las 5 de la tarde y más o menos termina a las 5 de la mañana. ¿Esto puntualmente qué día es? El sábado 21. Este prójimo que viene arranca el evento, es la segunda fecha del campeonato. Bien. Más allá de los seguidores de este tipo de eventos y los que conocen, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué tiene como atractivo para el público local que pueda venir por primera vez? ¿Qué es lo que se ve en el campo? Más allá de lo tradicional, que es caballo y la prueba de rienda, van a competir como el 13 de noviembre del año pasado, van a competir chicos de la escuelita de acá de Equitación. Y bueno, para venir a participar, pasar un rato, compartir, va a haber un buen servicio de bufé, como siempre lo hemos realizado. Y bueno, como te dije, van a participar chicos que están saliendo de la escuelita de Equitación. ¿Es la primera vez que se va a hacer un evento nocturno? Sí, que estamos nosotros como comisiones, es la primera vez que vamos a realizar, no tengo conocimiento si anteriormente lo han hecho, no creo porque, bueno, con la comisión esta hemos logrado el alumbrado, iluminar un poco el predio, nos falta iluminación, pero bueno, estamos en tratativa de conseguir más iluminación para este evento. Ignacio, contanos respecto a, ¿tiene un valor la entrada? ¿Se cobra por auto, por persona? Tiene un costo la entrada, se cobra por persona, ya a la tarde nos van a estar informando la gente de tercero arriba, porque ellos son los que manejan todo lo que es dentro del campo, de la cancha, digamos, las planilleros, todo eso, así que, pero es accesible para que pueda venir la familia y siempre, por ahí vienen cuatro y a lo mejor pagan tres, ¿viste? No hay problema y menores no pagan. Por último, ¿se va a incorporar además de lo que se realiza, esta destreza de riendas y el otro componente que es la equitación de los chicos, algún folclorista, algún número artístico musical? No, 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 por el momento no, porque, bueno, lleva de demanda mucha organización y por el momento tenemos nomás previsto hacer las pruebas de rienda, se va acompañado con relatos, relatos, falladas, ¿viste?, de la misma organización, y, bueno, música siempre se pone, ¿viste?, acorde al evento. Bien. Recordarnos entonces el horario y el día y la invitación para toda la gente de Hermos Fuerte. El día, este próximo sábado 21 de enero, el horario arranca a las 17 horas, hasta las 5 de la mañana más o menos, está estipulado ese horario, puede ser un poco más, un poco menos, y, bueno, esperamos la concurrencia de toda la población y de la gente de la zona. Va a venir y viene gente de afuera también, así que, de afuera, digamos, de lugares más distantes, porque, te repito, es el campeonato cordobés. Gracias. 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 Gracias.